Arte y Cultura en Puebla Arte y Cultura en Puebla con el Instituto Municipal del Arte y Cultura Platicábamos fuera del aire de a qué edad comenzamos nosotros a trabajar ya en nuestro medio, ¿no? Exactamente Y empezamos igual, a los 20 años, empezamos siendo jovencitos Una gran edad, si no te pones las pilas a esa edad, muy complicado que lo hagas después Entonces hay que aprender, hay que ser esponjitas, hay que absorber Y cierto o no, muchos de los de nuestra generación no están en lo que les hubiera gustado Porque se duermen en sus laureles, ¿estás de acuerdo? Entonces es de ahorita ponerse las pilillas y aprender lo más posible Somos esponjitas, además nuestro cerebro todavía está muy despierto, ¿cierto o no? Y hacer todas las cosas con pasión Sí, eso, eso, yo siempre les digo, amen lo que están haciendo para que lo disfruten Para que no lo sufran, para que lo disfruten Y tú y yo disfrutamos mucho, por eso estamos en este espacio Y hablando de disfrute, ¿cuánta actividad va a haber esta semana? Muchísimas gracias por el espacio Un gusto saludarles también siempre a los redescuchas y las redescuchas Pues les invitamos esta semana, tenemos muchísima actividad cultural Por supuesto saben que este año cumplimos 492 años de la fundación de la ciudad de Puebla No somos más jóvenes, pero ya 492 Así es Y tenemos desde el 16 de abril el espectáculo en Palacio Municipal y en Catedral De lunes a domingo cada hora desde 10 de la mañana hasta 10 de la noche a Coalux Que es la intervención que esta administración municipal Encabezada por nuestro presidente Eduardo Rivera Pérez Ha emprendido para generar un espectáculo de iluminación temática Y fuentes dinámicas con música En la fachada de Catedral sobre la Tres Oriente Y en la fachada de Palacio Municipal ¿Esta comisora desde temprana hora? Desde las 10 de la mañana La parte de fuentes Exactamente con música Y a partir de las 7 de la noche con iluminación temática En fachada Exactamente Ok, ok, ok Pero además en el marco de las celebraciones de la batalla y la conmemoración de la batalla del 5 de mayo Desde el sábado pasado, sábado 30 de abril y hasta el 14 de mayo en la fachada del Palacio Municipal Tendremos la proyección del videomapping de la batalla del 5 de mayo Que nos presenta realmente una historia muy atractiva De cómo se vivió la batalla del 5 de mayo Desde la perspectiva del general Zaragoza Y de los protagonistas que estuvieron en este conflicto Que nos ayudó a defender la soberanía de nuestra ciudad y de nuestro país Se proyecta sobre la fachada del Palacio Municipal Hasta el 14 de mayo A las 7.30 de la noche A las 8.45 y a las 8.45 de la noche Desde el 30 de abril y hasta el 14 de mayo Y todos los fans de Star Wars alrededor del mundo Sabemos que el 4 de mayo es además de una fecha muy importante por ser el cumpleaños Por supuesto, es el cumpleaños de azul Es el día que me hice mamá Entonces tiene muchísima importancia Y justamente lo hice porque la suerte me acompañó Exactamente, que la fuerza te acompañe Ya viste qué conexión, qué conexión Ok, y esto lo decimos porque habrá actividad muy al estilo de Star Wars Cuéntanos Exactamente, como saben La frase icónica de la saga de Star Wars es May the Force be with you Que la fuerza te acompañe Exacto Y aprovechando eso en inglés El 4 de mayo que es May the Force Se hace cada 4 de mayo la celebración anual de Star Wars Ahora, voy a hacer un paréntesis ahí Para las personas que digan ¿Qué tiene que ver algo muy gringo con México? También en Estados Unidos nos están celebrando Cosa muy curiosa y paréntesis Resulta que aquí en México celebran menos en el país Que lo que pueden celebrar en Estados Unidos La fecha del 5 de mayo Sí Hay mucho con nacional que con unas ganas de querer estar aquí con nosotros Y no se puede Que también nosotros retribuimos y nosotros también aprovechamos algunas épocas Para, pues, para, 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 para jalar a esta Que es mucha la gente Claro Fan de, seguidora de, de, de los Star Wars Para que vayan y disfruten de este 4 de mayo, ¿no? Es un mundo En esto que mencionas del 5 de mayo Hay una confusión incluso a nivel de Estados Unidos En la que creen que el 5 de mayo Por la dimensión de las celebraciones Es la fecha de la independencia Exacto Entonces, el 5 de mayo es súper representativo En Los Ángeles, Nueva York Y en varias partes de Estados Unidos Las Vegas Sí, súper bien Sí, no, tremendo Y el 4 de mayo es la fecha de Star Wars a nivel internacional Y en el Teatro de la Ciudad Desde el Ayuntamiento de Puebla Vamos a tener el miércoles 3 de mayo A las 12 del día el episodio 1 A las 2.30 el episodio 2 A las 5 de la tarde el episodio 3 Y a las 7.30 una función especial de la serie The Mandalorian Y el jueves 4 de mayo Proyectaremos la trilogía original A las 10 de la mañana el episodio 4 A las 12 del día el episodio 5 A las 2.30 el episodio 6 A las 6 de la tarde tendremos un concierto temático Por parte de la Banda Sinfónica Municipal Me imagino que de la banda sonora de las películas Exactamente Oye, todas estas proyecciones son en el Teatro de la Ciudad Exactamente Que está ubicado frente al Zócalo de la Ciudad En Portal Hidalgo número 14 Y cerramos entonces Después del concierto temático A las 6 de la tarde A las 7 de la noche que tenemos Otro concierto con Braxy Canquites Que también es de la banda sonora De las películas de Star Wars Este día está rodeado de actividades de Star Wars Y les invitamos a que nos acompañen de forma Totalmente gratuita Como todas las actividades que realizamos Y como ya saben Dentro de las temporadas de arte y cultura De jueves a domingo Tenemos una oferta cultural Gratuita y sostenida Que nos ha indicado El presidente municipal Eduardo Ripera Pérez Desde el año pasado Que tengamos para todas y todos ustedes De forma totalmente gratuita Como ya saben Los jueves son de mariachi Y el jueves de mariachi Jueves 4 de mayo Tendremos a las 6 de la tarde Al mariachi real de México Y el viernes 5 de mayo Que son viernes de notas poblanas Tendremos al artista local Leandro Morales Y su saxofón El sábado de arte y cultura Para todos Tenemos en el jardín de San Luis A las 4 de la tarde Una obra de teatro Para niñas y niños Y para toda la familia Con el grupo de teatro 13 más 1 Que se llama Titireteando Y a las 4 de la tarde Ese mismo sábado 6 de mayo En el Zócalo de la ciudad Togorrín y sus amigos Otra obra de teatro Y a las 5 de la tarde Cuentos y leyendas de todo México Para cerrar Este domingo 7 de mayo A las 12 del día Los ya tradicionales conciertos De la banda sinfónica municipal En el Zócalo de la ciudad A las 4 de la tarde El artista poblano Javier Mares Con su interpretación De música popular mexicana Y a las 5 de la tarde Para cerrar esta semana La compañía de danza regional De Puebla Que Javier Buenazo Un talentazo Tiene unas rolas Que él mismo escribió Buenísimas Pero además también Un bozarrón Que hace que luzcan Algunas que ya conocemos Oye Por ahí cheque Que el 4 de mayo Hay una plática Algo de cocina Y ya sabes que a mí La verdad me hablan de comida Y me enamoran Entonces ¿Qué está pasando Con este evento de cocina Mi queridísimo Miguelito? Como saben Desde el año pasado Puebla recibió La distinción De la Academia Iberoamericana De la Gastronomía Como Capital Iberoamericana Y soporten De la gastronomía Exactamente Recibimos La estafeta De parte de Madrid Y nosotros Hasta junio De este año Somos Capital Iberoamericana De la cocina De todos los países De habla hispana ¿Qué significa esto? Para la gente Que no estamos entendiendo ¿Nos pasaron la estafeta Como para? Digamos Es una distinción A nivel internacional Por un órgano colegiado Que prioriza Y categoriza La calidad De la comida De todos los estados Iberoamericanos La nuestra Usualmente dura un año Pero la nuestra Duró un poquito más de un año Por la amplia variedad De gastronomía Que tenemos Que es como darla Conocer a nivel internacional Y le tocó a Puebla Darse a conocer A nivel internacional Como una de las gastronomías Más importantes del mundo Termina entonces ¿Cuándo termina? En junio de este año En junio Y entonces van a seleccionar Otra entidad más Que también promueva Su gastronomía Ya me quedó claro Entonces hay que disfrutar Al máximo Y dar a conocer Todo lo que tenemos Porque yo por ejemplo Ayer Justamente ayer Comentaba en Twitter Que la mejor gastronomía Se vive en Puebla Y soporte Háganle como quieran La verdad es que La gastronomía de Puebla Es con una riqueza enorme Con un sabor Porque no solamente Exactamente No solamente es la parte Sensorial Lo que te transmite Sino la parte patrimonial Todo el conocimiento Que se necesitó Y que se ha transmitido De generaciones a generaciones Como la elaboración del mole Como la elaboración Del chile en hogada Que hace nuestros platillos No solamente deliciosos Sino ricos En carga cultural Toda la historia Que conlleva Comerte un chile en hogada Es impresionante Justamente pasábamos Por el convento de Santa Rosa Ahora que anduvimos Con lo del juguete oro Y me decían Ese museo ¿Pero qué hace? Ahí se hizo el mole No me vengan ustedes Con que no saben Por el amor de Dios Y ahí se hizo el mole Y bueno Que hablar de que Cuando los chiles en hogada El desgrane El dónde se hizo El por qué se hizo Y demás Entonces estas charlas Las vamos a tener Justo en el ciclo de charlas Este 4 de mayo A las 5 de la tarde ¿En dónde? En la galería De Palacio Municipal Que también está ubicada En Avenida Reforma En Portal Hidalgo Número 14 E invitamos a que Aprovechen para ver Esta Estar en esta conferencia Pero además Disfrutar de la exposición Que tenemos montada En esa misma galería En torno al centenario Del nacimiento Del artista poblano Fernando Ramírez Osorio Con más de 70 obras Entre bocetos Grabados Pinturas Técnicas mixtas Vale muchísimo la pena Porque es un artista Con mucho talento Que es un artista poblano Y que el Ayuntamiento De Puebla Está reconociendo A través de esta exposición En colaboración Con la familia Del artista Y además Todos estos fines De semana De mayo Tendremos un festival Que se llama Celebremos Mayo Entre el gobierno Del estado A través de la Secretaría De Cultura Y el Ayuntamiento De Puebla A través del Instituto Municipal de Arte y Cultura Ya les iremos contando Todas las actividades Por supuesto Pueden visitar Nuestras redes sociales Para enterarse Pero este 5 de mayo A las 4 de la tarde En la calle 3 Oriente Tendremos una batalla De marching bands Que es para simular Esta batalla Del 5 de mayo Habrá 4 marching bands Que son Halcones Pegasos Ángeles Y leones Marching bands Que llegarán simulando Un encuentro Para tener Un encuentro Mano a mano De 4 a 6 de la tarde En la avenida 3 Oriente El sábado 6 de mayo En el Teatro de la Ciudad A las 6 de la tarde Tenemos a Hikuri En concierto Que es una banda poblana Que tiene muchísimos años Tocando Que son muy buenos Muy talentosos Tienen un centro cultural Que se llama El Callejón del Blues Y los invitamos En el marco De su aniversario A disfrutar De este concierto Totalmente gratuito En el Teatro de la Ciudad El sábado 6 de mayo A las 6 de la tarde Y para cerrar La cartelera Del festival Celebremos mayo 2023 En este fin de semana El domingo 7 de mayo Tenemos en el Teatro de la Ciudad La obra de teatro Que es para adolescentes Y adultos Es decir Para personas de mayores De 18 años Ya no se puede fumar En ninguna parte Que es una lectura dramatizada Todo esto es parte Del festival Celebremos mayo Más el videomapping Más las temporadas De arte y cultura Más la celebración De Star Wars Como ven Tenemos un sinfín De actividades Para todas y para todos ustedes Y lo que les invitamos a hacer Es que nos sigan En redes sociales Al Ayuntamiento de Puebla Y al Instituto Municipal De Arte y Cultura Para que chequen el calendario Que estén pendientes Todos los martes De Arte y Cultura Aquí en nuestra sección Que disfrutamos mucho Con nuestros amigos De La Romántica Y que por supuesto Se den cita En las actividades Que son totalmente gratuitas Para todas y todos ustedes Ya llevamos un año Con esta información Sería increíble Que a esta altura Sigan pretextando Es que no tengo dinero Por eso no voy a un museo Por eso no voy A una presentación musical Por eso no voy al teatro Por eso no voy a esa exposición Por eso no voy a esa charla Cuando todo esto Lo tenemos gratuito Completamente gratis Y en la zona más bonita Importante de nuestra ciudad En la zona centro de Puebla Ahí está todo Zócalo, Plaza del Carmen En el mismo instituto En el Teatro de la Ciudad O sea, lo tiene usted ahí A la mano Ya sea que vaya directamente Y lo que le llame la atención Ahí se mete usted O cheque todas las redes sociales Para que cheque el calendario O escuchando aquí El programa Usted ya se enteró Que tenemos muchísimas cosas Por ver De arte Y de cultura En Puebla Gracias Miguelito querido Gracias a ti Y recuerden que contigo Y con Rumbo El Arte y la Cultura De Puebla Se viven y se disfrutan En nuestro centro histórico Gratis 942 Nos vemos la próxima semana Miguelito Nos vemos por acá La siguiente semana Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti ¡Gracias!